La música en esta ocasión, así que vamos a verlos por aquí, vamos a bailar. Allá. Allá el de Raco, sí. Allá, eh. Vamos a iniciar, se lleva. Seguí para allá. Ya. Seguí para el atico. Y Raquelita. Lleva la pinta en el estado de México. Adelé. Producción Espeña. Adelé. Adelé. Esa señora traducción es para nosotros. Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti. Y por eso pienso, pienso sobre ti. Allá en la esquina. Dice. Adelé. Adelé. Yo quiero tenerte en corazón. Y quiero abrazar tu corazón. Y quiero besarte en corazón. Y quiero acariciarte en corazón. Adelé. Yo quiero tenerte en corazón. Quiero la gente de... Sabuantita. Yo quiero desarte en corazón. Y quiero acariciarte en corazón. Dice la gente de... San Antonio de San Antonio de Nuego. Marijos desde... San Antonio de Dijas. Oh yeah. Vengan los amores. ¡Vamos! ¡Que venga por favor! ¡Vámonos! ¡A toda la banda! ¡A este ritmo! ¡A la la Toca va! ¡A la Lucas! Tres hay de Mar Beltrán! ¡A la Nere! ¡A las cumbias! ¡Camal Mum, ja! ¡Llegaron los Morales! ¡Tuna! Ahí está para Pedro, Jorge Aguilar Vamos Vamos, dice Vamos, dice Ahí Y hay una madonna, un robecito Un momentito Para Cris y Sergio Es este equipo, dice La función es media Upa Yo quiero besarte, corazón Quiero amariciarte, corazón Yo quiero amariciarte, corazón No quiero amablecarte, corazón Quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Quiero besarte el corazón, quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón, quiero tener el corazón Quiero pasar el cariño, el cariño se llama a vos